Pues nada, tenemos que buscar otro juego, chicos, que no sea Fall Guys Mañana, o sea, hoy sale Overwatch 2 A9 Pero en los shooters se va a notar que es muy malo Fargan, tío No, porque ahí tienes un montón de vida, tío Vamos a hacer ahí team guapo, guapo El Warzone El Warzone no ha salido todavía Bueno, pero es para el futuro Pero que esté de moda, tío Que vivimos con esto ¿Tú qué sabes que soy yo los shooters? El Valorant Porque a lo mejor te reviento en un shooter, ¿eh? ¿Sí? Sí A ver, Fargan es conocido por ser auténtico crack En los shooters A mí no me importaría apostar contigo, Fargan Muy bonito, ¿eh? Lías, por lo que dices ¡Es el taco! No llego Espartaco, ¿verdad? ¡Espartaco! Sopla aquí Cuidado ¡No, hijo de tu buena maldita madre! ¡Qué asco! ¡Vamooos! ¡Oh, de una, papá! ¡No te vayas, bebé! ¡Vuelve pa' aquí! ¡Que te gano, que te gano, que te gano! ¡Vale! ¡Sí! ¿He ganado? ¿Puede ser? ¿He sido el mejor del mundo? ¡Ah! ¡No me lo puedo! ¡Ah, que hemos sido primeros y segundos! ¡Oh! ¡Uh-huh! ¡Oh! ¡Es que lo hacemos parecer fácil, Ángel! ¡He atravesado eso! ¡Venga! ¡Es que ha estado súper perrón eso, eh! ¡Oh! ¡Binjami-yumi! ¡Ja, ja, ja! ¡He atravesado uno para que me dé otro invisible! ¡Es espectacular el juego! ¡Qué rico! ¡Cada día me da! ¡Solo te dice cosas ricas! ¡Atravesar, que te den! ¡Bua! ¡Ah, ha sido increíble, tío! ¡¿Qué?! ¡¿Qué me ha dado?! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No se me sale solo! ¡Nana! ¿Pero qué os pasa con el Overwatch? No lo entiendo, ¿sois imbéciles? ¡Qué nuevo! ¡Valorant! ¿Lo querías jugar, cabrón? ¡Qué nuevo! Pero tú no lo querías jugar, Ángel, si te lo dije yo. Yo sí, pero es nuevo ahora. ¿El Overwatch es nuevo ahora? Sí, pero dentro de una semana no. Claro, por eso. ¿Uno Uber Rising? ¿Qué quieres? ¿Tener que bajar a mi casa una vez cada dos meses a bañarme, Fargan? ¿Eso quieres? Sí. A ver, no hace falta. Es la técnica, la táctica. No hace falta que me metas en esa droga, ¿eh? La técnica, la táctica. O sea, wow, sería espectacular. Yo me meto en ese juego y pensarás que me hubiera otro país. Yo tenía una cuenta de wow, tío. Yo tenía un enganche al wow espectacular, tío. Yo jugué al lineaje, jugué. Cuando se podía, pero yo jugué cuando lo de Arthas, tío. Era Artha, ¿no? Eso es la segunda temporada, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo, tío. ¿Era el rey ese helado que salía? El rey ex anime, el rey ex anime se llamaba, creo, ¿no? No sé, yo nunca he jugado. ¿Y eras bueno o así del montón? No, no, yo era muy bueno. Pues, claro, jugaba 24 horas diarias. Eras un rogue de esos así cutres, ¿no? No, no, no. Yo era un paladín. Además, era tanque y... Muy rico, paladín a la taza. Era tanque y heal. Además, o sea, podía cambiar... Podía cambiar según me interesaba, ¿sabes? Y hacía PvP también. Hacía arenas también en PvP. Monstruos, ¿no? Era horda, era horda, yo, sí. Monstruosos. ¿Cómo que era horda? Era horda, yo. ¿Qué era...? ¿Cómo? Bueno, no, pues, Eni, que si no sabes... Estaba hordito y perdió peso, tío. Eni, si no sabes, no hables, tío. Si no sabes de qué va... Que sí, que eras una horda. Era de la horda, yo. Eres de la horda. Yo era un ogro. Estaba la alianza o la horda. Yo sigo siendo un ogro. Y yo era de la horda. Yo lo sigo siendo. La horda por siempre. Los de la alianza... Oye, el ILEAG era un orco. O un ogro. Un ogro. No me acuerdo. Yo no era, yo no he jugado a eso. Yo tampoco. Si eres de la alianza me das asco, ya lo sabéis. Pero respeto, bro. Pero respeto eso. Asco, pero... Yo tengo relaciones. Yo tengo relaciones sexuales, yo no he jugado a WoW. Yo las tenía en WoW, ¿eh? A ver, ahí éramos jóvenes. Había... El pascachondas cerca de tu zona. Farán seguro que ligaba. Yo era un señor con barba. Yo era un elfo. Elfo de sangre. Sentaba en su silla. Tenía de todo, en verdad. Tenía un elfo de sangre. Tenía uno muerto también. Tenía... ¿Un no muerto? Eso es que está muerto. Pero no, ahora tienes un sótano lleno de niños. No pasa. Los muertos, de hecho. Bueno, alguno muerto. Eso es verdad. Algunos a... Pero se lo comen así. Una pelecha. Al diablo también, ¿eh? Al diablo bastante, también. El buen diablo. El diablo 2. ¡Diablo! ¿Cuándo sale el diablo nuevo al final? Eh... Pues supuestamente salía este año, pero creo que no. Creo que lo han retrasado. ¿Y crees que será mejor que el primero? Eh... No lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Todo esto que gráfico está guapísimo. A ver, va a estar muy guapo, ¿eh? Va a estar muy guapo. Ya, pero para este tipo de juegos... ¿Tú, Ángel, lo vas a jugar tú, el juego? Hombre, deberíamos jugarlo, la verdad. Vale, vale, vale. Pero sabéis que Fargan, por ejemplo, que era un viciado a ese juego, para este tipo de juegos entra mucho en juego la nostalgia, ¿eh? Que hay juegos que en verdad no eran tan buenos como los recordamos. Sí, sí, que me acuerda el mejor de lo que eran. A ver, eh... Yo qué sé, tío. Es que esos juegos... No sé. Ya, ya, pero por eso digo que te gana la nostalgia y a lo mejor ahora juegas al nuevo y dices... Joder... Vaya mierda. No, pero yo juego el 3 también. O sea, el 3 me lo he pasado. Tengo todos los personajes al... Ya, ya, si los tips al máximo, si me lo dijiste. Pero... No sé, tío. Es más la dinámica, diría yo. Más el estilo, ¿sabes? El chino farmeo te gusta a ti. El chino farmeo me encanta. El que te toque una legendaria, ¿sabes? Ahí farmeando a muerte. Eso es lo que me gusta. Bueno, pues nada. Ya me avisarás antes de ponerte a jugar para despedirme de ti. Sí, sí. No, despídete porque no me vas a ver el pelo. Eh, Ángel, vale. Y Ángel, Ángel, tú si lo juegas, me avisas que ahí estaré aproximadamente 12 horas al día. Sí, hombre, lo jugaremos. Hay que jugarlo. Falta una. Falta... Ahí está. Iré a ducharte una vez al mes, ¿vale? Fargan. El diablo. Y te dejaré un saco de comida. Gracias. Déjale mejor una arena de gato. Al lado de la esta. Qué buenos somos. Cómo caemos ahí. Arena de gato y que haga sus cosas ahí. Tirándonos en plancha y todo ya. Hasta centro. O sea, queda una atrás. Os queda a vuestro lado. Os queda una, queda una arriba. Ay, ay, ay. Queda una aquí. Chicos. Qué demonios. Está todo bien. A ver, esta sobra. No, 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 no. Es que sobra esa. Sobra esa. Y esta. Chicos, chicos. Bueno, ahí. Vale, hago estos dos. Pinta y colorea. La pieza del Tetris. Ah, bueno, podemos jugar... Hacer eso de ahí, el cuadrado. Vamos a jugar a un pinturillo que se le da muy bien a Fargan. ¡Vamos! Pinta muy bien. Ya, pero tres horas de pinturillo a lo mejor... A ver, no. Esa a lo mejor explotas. Claro. Pero al diablo, al diablo en verdad podríamos jugar... Podríamos jugar los cuatro, ¿eh? Podríamos jugar los cuatro. Pero ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? No se sabe, no se sabe. Claro. O sea, es como... Iba a salir a finales, pues no sé cuánto... Bueno, creo que sí que se sabe en qué época del año salía, ¿no? Que lo atrasaron. A ver, voy a dibujarlo. El Call of Duty sale el mes que viene, ¿no? Bueno, este mes sale Call of Duty Warzone el que viene. A ver, en teoría es el 2023. O sea... ¿Te haces anticipado? Solo Duty sale en modo Warfare 2 en octubre. A ver... Justo. Al final de octubre sale en modo Warfare 2. Y en noviembre sale Warfare 2. Un mes después. No ponen trimestre de 2023. Buah, pues entonces mínimo saldrá después de verano, ¿eh? Si no han dicho rollo lo típico de primavera de 2023. Para la segunda mitad del año de 2023. Lo van a retrasar un año. Lo van a retrasar un año. Buah, pues... Te faltará después de veranito. Aguante. Venga, vamos a por una nueva victoria. Recordad, tirad las bombas, tirad las bombas. Enseñan el camino. Sigue tu camino que sin bombas va pedo. Pero bueno, estaremos atentos a futuros lanzamientos, ¿no? Correcto. Por así decirlo. A ti, por ejemplo, te voy a lanzar, pero por la ventana. ¿Qué te parece? Hombre, pues me parece perfecto. Ven, ven. Tirad las bombas, tirad las bombas. Ven aquí, máquina. Toma. Casi descubro el camino, tú me he ido. Está allí, está allí el final. Está allí, está allí. ¡Oh, es allí! Está allí, chicos. ¡Me cago en la ley! ¡Gilipollas! Está por allí, chicos. Lo habéis visto, lo habéis visto. Sigue, sigue, sigue. Mierda, está la lumba, está la lumba. Está la lumba, pero es por donde la rumba. ¡Ah, es la rumba, la rumba biónica! ¡Vamos! ¡A dentro! Ahí me ha empujado la rumba, de hecho. Esta gente no aprende, eh. Pues sí, tengo muchas ganas del diablo, tío. Me pillaría un bárbaro. Sí, bárbaro, me parece. Hatsunemikus lo piensa. Creo que va a salir el nigromante. El nigromante estaba chulo también. A ver, los personajes eran los típicos. Estará el bárbaro, estará el mago. Pero a lo mejor hay alguno nuevo, ¿no? Estará un nigromante. No sé si habrá alguno nuevo. Estará un arquero o algo así, tiene que haber también. Luego estaba el brujo, el médico brujo también. Ese lo sacaron nuevo en el 3, creo. ¡Qué raro, otra vez! ¿No lo han puesto? De verdad que no tiene sentido lo de Fall Guys. Han tardado en ponerla, ¿eh? Literalmente es un juego que podría ser eterno rollo Minecraft, ¿eh? Pero han querido cagarla. Yo es que no lo entiendo. Literalmente podría ser el típico juego que aunque estés viciado a otro, ¿sabes? Digas para desconectar. Venga, voy a echarme un Fall Guys. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Pero no, son imbéciles. Vale, voy bien, ¿eh? ¡Hostia! He pillado un dorado. Me lo han puesto en la cara literal, ¿tú? ¡Según saltaba! Gracias. ¿Qué cojones, tío? Sí, este juego está súper bien. He pillado sin enterarme, tío. Me lo han puesto en la cara. ¿Dónde ibas a decir, guarro? En la pilila, ¿eh? ¿Ibas a decir? ¿Vas a decir en la pilila, tío? Te he escuchado, ¿eh? ¿Voy a decir en la pilila? ¡Hala la pililón! ¡Hala la pililón! ¡Lololololol! ¡Oro! ¿Dónde iba? Estoy a 31 puntos, asco. ¡Ay, pilil, rápido! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Asqueroso! ¡Déjame el juego! ¡Venga, Eni, venga, puerco! ¡Qué asco, de verdad! ¡Y este para mí, venga! ¡Todo te voy a matar con mi mago! A ver si hagamos a 100 puntos, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, voy a por otro, eh! ¡Aaah! ¡Pilla ese! ¡Te la comes toda la dobla! ¡Dile, diablo! ¡Azaroso! ¡No, me están robando todo en la jeta, tío! ¡Venga, que tengo que llegar a los 100 puntos, chicos! En el jetoncio... ¡Ay! ¡Ah, tonto! ¡Voy a por ti, Arni! ¡Uno de oro aquí, eh! ¡Ya ganaste pociones de maná, tío! ¡Sí, dame una poción de maná, tío! ¡De mayo maná, digo! ¡No, de maná, eh! ¡Para que cantes! ¡Sola en el olvido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sola! ¡Sola con su espíritu! ¡Me has trasladado el concierto del 84! ¡Sola con su amor en el mar! ¡Sola en el buelle de San Blas! ¡Ja, ja! ¡Con autodúrre podría ser! ¡Estoy ahogado! ¡Estoy herido! Bueno, no era así, eh. ¡Na, na, na, na! ¡Estoy ahogado en un bar! ¿Estoy ahogado en un bar? Está ahogado porque estaba borracho. Porque estaba metiendo... ¡Estaba borracho en el bar! ¡Estaba borracho en todas las copas que tomaste! ¡Venga, va! ¡Baloncesto! ¡Final, chicos, eh! ¡Venga! No sé si nos lo balan o no. ¡Pero suerte! No, porque somos equipo completo. ¡Complet team! ¡Full! ¡Full guys! ¿Ellos no? ¡Full guys! ¡Ostras! ¡Vaya robo! ¡Ostras, pues se ha ido, pero vamos! ¡Qué robo es las gaunas! ¡El robito! ¡Lo ha hecho muy bien aquí! ¡Dorado, dorado, dorado! ¡Dorado, dorado, dorado! ¡Dorado, dorado, dorado! ¡Coger esto, de oro! ¡La tengo! ¡Morre! ¡Para el otro lado! ¡Que ya lo sé, coño! ¡El dorado, el dorado! ¡Pellamos, eh! ¡Ni no, coño! ¡El dorado! ¡Ni no, no, no la meten, no la meten! ¡Tío, lo van a coger todas! ¡Vamos, vamos! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Para allá no, para allá no! ¡Me he confundido, me he confundido! ¡Es que me has agarrado antes para nada, tío! ¡Es que estoy flipando, de verdad! ¡De verdad! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Quería, quería, quería engañarlos! ¡Le has conseguido la engañifa! ¡Has visto! ¡Se hace, se hace! ¡Ha salido bien la... ¡Joder, que me dejen en paz, tío! ¡Está todo pensado, eh! ¡No la meten, nos van a meter! ¡No, me lo puedo creer! ¡Está todo pensado, chicos! ¡Está todo pensado! ¡Oh, le he hecho un tapón! ¡Mierda! ¡No, no, me lo han robado entre dos! ¡Va uno, va uno, Erni! ¡Voy! ¡Le tengo! ¡Buenas! ¡Corre! ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¡A este, ese! ¡Agarra, agárra, Erni! ¡Vale, buena! ¡Para allá no, para allá no! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡Oh, vaya tapón en tu cara! ¡Está inútil! ¡Vamooos! ¡Cómo me he paseado por todo el campo! ¡Eh! ¡Me llaman! ¡Ojo! ¡Saladitos!